... Sí, bueno, agradeciendo la visita también de Mauricio, que siempre nos ha acompañado en su momento para poder avanzar con lo que fue y es el plan estratégico de la ciudad y los distintos proyectos que surgieron. Y Omar, bueno, siempre bienvenido porque sabemos que cada vez que viene a un lugar se ocupa y se preocupa de las realidades y de ver si es posible acompañar y ayudar, ¿no? O sea, que nos visiten la guardería infantil, bueno, mostrarles nuestro museo que es uno de nuestros orgullos, la guardería que hace tantos años que trabaja, el parque industrial que luego vamos a estar visitando, bueno, los dos clubes y bueno, hoy lo vamos a tener también, lo aprovechamos, digamos, entre otras cosas, para que juegue al fútbol, vamos a ver si hace algún golcito. Acompañarlo a Omar, que siempre hemos tratado de trabajar junto a él, porque, bueno, ya el hecho de que venga desde Rafaela nos habilita para copiarle muchas cosas, ¿eh? Siempre es bueno, yo digo que la mayoría de las cosas están inventadas, especialmente en lo que es el tema de gestión municipal. Y muchas cosas, muchas iniciativas que nosotros tenemos, también tienen que ver un poco con ver el modelo de Rafaela y, bueno, que ese modelo se replique en distintas ciudades, de trabajar en conjunto, desde el foro de intendentes. Anoche también estuvimos en un encuentro hablando de capacitación de dirigentes políticos con la gente de Gestar, en Venado Tuerto, otra ciudad donde con el intendente trabajamos siempre en forma conjunta para gestionar y para defender a nuestros pueblos y para lograr cosas para nuestra gente. La verdad que siempre es un gusto estar en Cañada de Gómez, estar con Estela, con todo su equipo. Y por más que estemos en una función distinta, quien ha pasado por una intendencia de un municipio sigue llevando ese fuego adentro y lo que quiere es saber cómo trabaja, en qué cosa nueva está trabajando cada intendente. Cada vez que venimos a Cañada vemos esto, vemos movimiento, vemos actividad, vemos cosas nuevas. Y la verdad que siempre nos vamos con esa sensación de que se avanza y mucho y cuando alguien ve esfuerzo dan ganas de acompañar. Por lo cual la recorrida de hoy tiene que ver con esto, conseguir de cerca los esfuerzos que están haciendo desde la intendencia con Estela. Vamos a, como lo decía, a tener visitas variadas, desde la producción hasta el tema social y educativo como una guardería. poder visitar una institución de la cual Estela dice que han aprendido cosas de nosotros. Nosotros hemos tomado cosas importantes también de Cañada y de una de sus organizaciones, la Nazaret, que funciona también en la ciudad de Rafaela en una tarea tan necesaria, tan puesta hoy, lamentablemente en lo más alto. No digo lamentablemente por la valía de la tarea que hace la gente de Nazaret, sino por que el tema del narcotráfico, el tema de las adicciones, surge muy duro de algo que esta organización y muchos de nosotros venimos viendo que hace mucho tiempo que está. La organización haciéndose cargo y generando una cobertura que escasea y muchos de nosotros denunciando estas situaciones para que reaccione el gobierno provincial y pueda generar no solamente una mejor presencia policial, de control y demás, sino políticas de prevención. Claramente cuando se rompe la barrera de la instancia de prevención aparecen instituciones necesarias y una de las más serias trabajando no solamente en el ámbito regional, provincial, nacional, es de aquí, ha sido, está llevada adelante por gente de aquí como es Nazaret, así que vamos a estar recorriendo la institución. Y después vamos a hacer lo que hacemos los sábados, vamos a jugar al fútbol, o vamos a intentar jugar al fútbol. ¿Lugar en la cancha? Yo juego nuevamente de defensor, pero últimamente uno juega donde puede. A veces atrás, si son muy rápidos los delanteros, nos vamos adelante que se nota menos. ¡Gracias! 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 Gracias.